Todo el mundo suplicando que no cierre directo para los drops Pero si se terminan en 14 minutos a todo el mundo En principio, en chente, ¿cómo? Putain, ah no, perdón, perdón Esa es mi frase ¡Más allá tú, Alec y Corp! ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Buenos corajes! ¡Guy por Rocket League! ¡Buenos! ¡Más allá! ¡Buenos! 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 Vamos a ver, vamos a partir Voy atrás ¡Wow! ¿Estás bien? ¿Estás bueno? Perdón ¡No boost! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ander! ¿Lo matas? No estoy lejos, estoy yendo ¡Vamos a la garbota! ¿Espoy yo? ¿Encima suya? ¡Bien! ¿He matado uno? ¡Bueno! ¡Let's go! ¡Venga! ¡Venga! ¡Fucking go! ¡Venga! 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 Madre, que feo esto. Andereaters. Y no entra, tío. Uno para atrás. Estoy, estoy. ¡Penigroso! ¡Oye, cómo no me da parao, tío! No le quería dar así, tío, por qué hacer este rebote. Para que pase. Pero si era fácil de parar, pero no sé cómo no me da parao. Oye, tío. Hermoso, me encanta. No, es que no hay manera, es que... No sé, el tic-tac. Me ha tenido muy mala suerte. Bueno, subí la cheta, ¿eh? ¿Y alante? Tenía el dedo mal puesto. No pasa nada. Me cague encima, pelotudo. ¡Wow, me distrae! Otro bus. Venga. ¡Buena, vamos, vamos! Me pongo derecho, a ver si se ve bien ahora. Dale. Esta sí. Este hombre es demasiado bueno. ¡Vaya! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Vaya! ¡Vaya, vamos! ¡Vaya, vamos! Parece que le choco aquí, tío, tío. Es una desagradura. ¡Vaya, está detrás! ¡Vaya, está detrás! ¡Muy, que rebote quizás! ¡No, tío! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya, espera! Oh, Dios mío, no le da a nadie. Cuidado, eh. Estoy atrás, estoy atrás. ¿Voy yo? Se me va a armar ahí, pero. ¡Hostia! ¿Andrea, la mantienes? Sí, la puedes meter, eh. Voy yo, voy yo. Sí, sí, sigo. Joder, pero la pelota ni se ha movido. ¿Otra? ¿Perdón? ¡Ay, qué pena! Qué cagador, no sé qué he hecho. Tranqui, tranqui. Vale, nice, nice, vale. Mira que he hecho una pez de mierda, eh, pero bueno. Nos da el flip uno de los dos y era un golazo. Se me ha ido, tío, me cago en mierda. Vamos, hemos ganado. Pasado una ronda, eh. Ojo, cuidado, eh. Anderrinen es yo, tiene futuro este equipo. Ahora sí. Ya comí. Yo sigo yo. Yo he cenado media tortilla de patatas. Estoy... Esto es que no estoy. Uy. Uy, se come. Joder, me voy a hacer una pedazo... Un pedazo... Cuando termine el directo... Hostia. De eso es de... No. No. A bocaos. Que asco que das. Uf. Que asco que da este cerdo, eh. Que asco que da este puto cerdo. Hacer empatía no. Lo siguiente. Hacer empatía. Me piro. ¿Ves? A ver, me espero. Ahí voy yo. Bueno, tú también. Buenas. No tengo el reset. Perfecto. Hostia, guau. Vale, nice. Muy bien, pero... A ver, vamos a ver la repetición. Yo he visto las cuatro ruedas ahí. Si te lo dio, ¿no? Madre mía, no, no. No me han dado. Qué robo. What? Bueno, ¿no tendría que tener la interfaz como un... Algo que en lo que vieses que tienes el otro clip, tío? A veces se huea. O simplemente por eso que sé. Porque él dice, pues no te lo doy. Nice. Cuidado, nene. Un poco difícil, eh. Sí, la verdad es que estás un poco... Buen día. Estoy llegando a muchos bloqueos en plan, no sé. Vamos, pillo. Le ha caído el drogo también. Buenísima. ¿Así que es? Está ahí. ¿Voy yo? Vale. Y se la para, tú. Hostia, buenos días. Voy yo, voy yo. ¿Vamos, under? ¿Esa es? Ah, un poquito más abajo. Somos unos desgraciados, tío. Cojad el bus de medio si podéis. Bueno, me sirve. Corto. Cuidado. Vale, tengo bus de bus. No va nadie, no va nadie. No va nadie, eh. Esa es. Eso, gol. ¿Va adentro? Vamos, vale. Vale, vale, vale. Al cielo, eh. Se terminaron los drops ya, ¿no? Creo que sí. Lo presiono yo. Vale, nice. Venga. Vale, vale, vale. Cuidado, eh. Ya me lo he encontrado muchas veces. Hola. Sin H ahí, para parecer tontito. Eh, voy a intentar de nuevo. No, 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 no. Estoy de atrás. Ahí. ¡Bang! Ahí se apaga. Está justo ahí. Quiero matarlos. Buena. Open, ¿no? Under. ¡Ay, qué pena! Ha llegado justo ese pavo. ¡Ay, me ha pillado contrarruedas, tío! Estoy apagado, eh. NPNP, yo veo. ¡Hostias! ¿Qué ha pasado? ¡Qué desgracia! ¿Pero cómo le he dado de para abajo? ¡Cómo es posible! ¡Vaya throw! ¿Llegabas tú, Under? Sí, sí, yo llegaba. Oye, ¿y ese rebote? Qué mala suerte. Estoy contigo, nene. No cae mucho, turbo. Está, gómez, gol. ¡Let's go! ¡Venga! ¡Vamos, vamos! ¡He hecho backflip! No me lo creo. Vamos, chip. ¡Aaah! ¡Tío! ¡Si he puesto el coche! ¡Y hago backflip, tío! ¡Para buenísimo! ¡No, no está perfecto! ¡Ay! ¡Me da como, tío! ¡Me cago en dios! ¿Ya, nene? ¡Derecha! ¡Oh, my God! ¡Cómo me ganó! ¡Ya! ¡Perfecto! ¡He confiado! ¡Ahorabuena! ¡Oh, my God! ¡Qué throw! ¡He pegado, equipo! ¡He fallado un open! ¡Ay, qué mala suerte! ¡He fallado un open! ¡Y he hecho un backflip, tío! ¡De verdad! ¡No! ¡No! ¡Mi cerebro no da pa' más! ¡Ya no te va bien, tío! ¡Pido disfrutar al equipo, al entrenador! ¡Me voy a poner por culo! ¡No! 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 ¡No!